¡Sexy! ¡No soy escorpio! Puro amor, pura pasión, puro fuego, pero ese carácter. ¡Quemo, quemo! Muy bien, vamos a empezar entonces con los chicos Matías Lanza. ¿Quién va primero? ¡Mi signo! ¡Mira esta belleza! ¡Zuli Zay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Aries, Lucido! ¡Cuéntanos un poco de Aries! La mujer de Aries en todo en general son muy apasionados, muy tiernos, cariñosos y son muy perseverantes en el trabajo. Siempre logran lo que quieren. ¡Dios mío! ¡Zuli, una vueltita, por favor! ¡Porque el público se extrañó mal! ¡Qué bien te hace Europa! ¡Siguiente! ¡Sinotauro! ¡Chino! Los amores de Tauro son de carácter muy fuerte, dominante, siempre quieren dominar en el amor. Eso me gusta. En el trabajo, algunas veces tienen dificultades por el carácter, pero siempre persisten para lograr el éxito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dominator! ¡Mira! ¡Es Dominator! ¡Dios mío! ¡Que pase! ¡Uh! ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Ah, bueno! ¡Qué cosa! Los amores de Géminis sufren mucho. Las estabilidades son muy volubles, sobre todo volubles en el amor. No saben nunca qué es lo que quieren. En el trabajo hay dificultades, pero ellos siempre persisten. ¡Qué linda está Angie! ¡Dios mío, una diosa! ¡Qué desgracia! ¡Una vueltita, Angie! ¡Oh! ¡Una! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vueltita! ¡La vueltita, Angie! ¡Hermosa! ¡Cáncer! ¡Sebastián! ¡Cáncer! ¡Es un signo muy pegado a la familia! ¡Muy pegado a la familia! Algunas veces tenemos que sufrir para soltarnos, pero en el trabajo tiene muchos éxitos con la comunicación, con la sequía espiritual. ¡La tenaza! ¡Con su tenaza! ¡Muy buenos amigos! ¡Pícame con la tenaza! ¡Que pase! ¡El signo de Leo! ¡Jacobo! Leo, Leo, Leo. Siempre, Leo. Siempre, Leo. Logra lo que quiere. Son destinos muy fuertes. Son muy celosos. En el trabajo son también muy mezquinos algunas veces porque nunca dan secretos. ¡Wow! ¡Jacobo! Siguiente. ¡Virgo! ¡Melisa Diosa! ¡Ah! Para Virgo, sensual, apasionado, cariñoso, amoroso Pero tiene un carácter que a veces asusta, sorprende En el trabajo todo le va bien ¡Diosa! ¡Diosa! ¡Melisa Diosa! ¡Se te cayó el pétalo, Melisa! ¡Se te cayó el pétalo, Melisa! ¡Ay, se le cayó! ¡Libra Pau de Azúcar! ¡Oh, sí! ¡Libra! ¡Libra es tuentú! ¡Es amor! ¡Amor al trabajo! ¡Amor a la pareja! ¡Amor a la familia! ¡Qué amoroso! Ahora ¡Mira el shortcito que se ha puesto Pau de Azúcar, por favor! ¡Pau de Azúcar! ¡Pau de Azúcar! ¡Ahora viene Scorpio! ¡Carol! ¡Callaza Scorpio! ¡Callaza Scorpio! ¡Qué fuerte esta mujer! ¡Scorpio! ¡Dios mío! ¡Callaza Scorpio! ¡Cuidado por el Scorpio! ¡Cuidado por los celos! ¡Son muy celosos en el amor! ¡Y se encanta proteger demasiado a la pareja y controlarlo! ¡Siempre hay problema! ¡Las escorpionas matan con la cola! ¡Sí o no, Callaza! ¡Enseña tú! ¡Cuidado! ¡Mata con la cola! ¡Callaza mata con la cola! ¡Me mató! ¡Grave trinche Callaza! ¡Grave trinche Scorpio! ¿Quién viene? ¡Sagitario! ¡Nicola Porcheras! Para ti, Sagitario, es el momento de luchar por el amor, por las cosas que quieres. Te encanta decorar la familia, te encanta decorar la oficina. ¡En el trabajo hay sorpresas en este mes para ti! ¡Clara eso! ¡La flecha! ¡Dispara la flecha! ¡Siguiente! ¡Capricornio! ¡Antonio Mahón! ¡Antonio! ¡El signo más fuerte del Zodíaco! ¡Oh sí! ¡Capricornio! ¿Por qué? ¡El que todo lo quiere! ¡El que todo lo puede! ¡Y siempre está luchando para lograr el éxito en el trabajo! ¡Acuario! ¡Carlita! ¡Qué linda! ¡Oye, Carlita! ¡Dios mío! ¡Invítame tu agua! Carlita, mírenos tus aguas termales. ¡Los destinos de Acuario tienen muchas dificultades para lograr sobre todo el amor, pero en el trabajo siempre logran el éxito. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Deje la tristeza del lado, Acuario! ¡Qué linda! Y para finalizar, Pisis, en el cuerpo de Caipiría. ¡Oh, Caipiría! ¡Oh, mi nena! ¡Es una... es una sirena! ¡Es una sirena! ¡Es un pececito! ¡Es un pececillo descarriado! ¡Con su boquita azul! ¡Oh, chistupa! Y para ti, Pisis, Pisiana, muy tierna, cariñosa, amorosa y sobre todo con muchas dificultades, pero siempre logran, sobre todo en los negocios, éxitos en los negocios. ¡Dios mío, Caipiría! Gracias a Comercial Yulisa por el vestuario. Ahora todos los chicos, por favor, una pasadita. ¡Una pasadita por el centro! Y vernos reflejados, no sé, en el signo zodiacal que nos corresponde. Gracias, Luisa. Muchas gracias. De todas las más bien, gracias a todos ustedes a los hogares con mucho amor. ¡Gracias! 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 Los mejores cuerpos, las chicas más lindas, los chicos más churros, están en la otra guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!